Desde el 9 de marzo de 2020, las mexicanas llevan a cabo un paro de actividades a nivel nacional, teniendo el objetivo de mostrar a la sociedad el impacto que traería la economía y el desarrollo de la vida misma toda una jornada sin la fuerza de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres en México. La Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que el simbolismo de esta fecha también plantea la necesidad de pensar y proponer soluciones colectivas ante la desaparición de miles de mujeres en nuestro país, como consecuencia de los feminicidios. Este día no está contemplado como un día de descanso obligatorio por parte de la Ley Federal de Trabajo, pero las mujeres mexicanas podrán decidir de manera voluntaria si participan o no en el paro de actividades del 9M, sin que por ello tenga algún tipo de repercusión o sanciones sus actividades en la mayoría de las instituciones y empresas en México.